Bienvenidos camarradas, esta es una guía corta de Last Stand Aftermath sobre cómo planear la mejor ruta posible, terminemos con esto. Al hablar de planear una ruta hay tres cosas que debes tomar en cuenta antes de ir a cualquier lado, estas son el comerciante, el refugio y los centros Kirk. El comerciante es útil ya que a esto le puedes comprar cosas con conocimiento y también le puedes ganar conocimiento vendiéndole cosas que no puedes usar. El refugio es de lo mejor ya que en este día es un lugar seguro con recursos y con nada de zombies, este tiene fogata, radio, mesa de capteo, útil para hacer pausas para rebastecerse y prepararse. Y los centros Kirk, son lugares repletos de luz militar y por lo general tienen antivirales, a veces uno a veces hasta tres, además de radios y medicamentos. Ni nivel, donde podrás encontrar la gasolina que necesitas y a veces hasta más. Te os toco camaradas, buena suerte.